Lo que vive yo no vive cualquiera Por ahí me ven tranquilo en la frontera Aquí hay que cuidarse siempre en la espalda De la gente traicionera Porque el que no corre vuela Por ahí me enteré que ando de encargado También sé que le andan batallando Pensaron que va a ser fácil llegarme Por lo pronto yo tranquilo Ellos me siguen buscando y sé que no En Tijuana le envidia a cabrona Más cuando pelean una corona No he sido de pleto ni dejado Pero aquí no hay de otra este plebe le atora Anoche nada soñé conmigo Aprendí a tapar muy bien envidia Andamos guerreándola con todo Y esto aquí no se termina Me brinca el cerco Para talonearle Y tapizado yo les meto el calé El iPhone suena y suena El iPhone suena y suena y no descansa Pero también me doy tiempo pa' poder desestresarme Como el Mickey para que me conozcan Saludos a ese señor de la ropa El respado estatero y mi familia Por ellos me entré a la lumbre Y aquí no hay vuelta de hoja El greñas todo el tiempo anda conmigo Y una col que traigo Y una col que traigo bajada al cinto No descuidamos nunca lo que hacemos Bien recuerdo al florido Me trae bonito recuerdo Si sé que no En Tijuana le envidia a cabrona Más cuando pelean una corona No he sido de pleto ni dejado Pero aquí no hay de otra Este breve le atora A los chingadas o se acondía Aprendí a tapar muy bien envidia Andamos guerreándola con todo Y esto aquí no se termina ¡Suscríbete al canal!